Antes vamos a contar, pero antes de contar conferencia de prensa de la nueva incorporación de Argentinos Unidos Juan Román Riquelme le ha quedado cosas para decir y no está muy serio el Román bueno, ante todo, bienvenido a nueva figura de Argentinos Unidos buenas noches Juan Román, bienvenido atención, se presenta Riquelme en la nueva incorporación de Argentinos Unidos antes que nada quiero decir que estoy muy... antes de hablar quiero decir unas palabras quiero decir que es una gran institución que estoy muy contento, no puedo decir que estoy feliz porque eso lo decía cuando estaba en boca acá estoy muy contento que es igual a feliz así que rapidito con las preguntas que tenga que ver con fútbol voy a hablar de fútbol, nada más que de fútbol Buenas noches Lo primero que le quiero preguntar a Román bueno, ¿qué pienso hoy de Bianchi, Román? Primero yo no hablo de la gente que no habla cuando tiene que hablar eso es fundamental si quieren hablar de Bianchi, llámenlo a mi papá mi papá habla más de lo que puedo hablar yo a mí me dejó solo como la Yoconda en el cuadro eso hay que decirlo pero bueno, le mandé un mensaje para el día del amigo y por suerte me contestó pero me dijo que no me tenía agendado así que le mando un beso le mando un beso a Bianchi me devuelve menos llamado que Cristina Boudou así que para mí ya fue eso Siguiente pregunta No, está bien, lo que le quería preguntar bueno, ¿qué opina de su nuevo técnico, el Vichy Borgui? Primero yo no me dirijo a la gente que no se dirige cuando tiene que dirigirse eso es gente que sabe lo que hace pero Borgui es el mejor técnico del mundo eso lo dije siempre es el mejor técnico del mundo comimos un asado seis horas es un técnico que no está vacío me entraña que la gente no lo conozca estuvimos choriciando y morcillando seis horas y la verdad que es un técnico que me hace que no tenga que poner el lomo eso es importante Siguiente pregunta No, bueno, no, fundamental se está yendo de boca se acaba de boca se está con la camiseta de Argentino Junior está con los dirigentes ahí con el dirigente de Argentino Junior ¿qué piensa el presidente Angelici? Bueno, primero que yo no no voy a hablar de los que presiden cuando tienen que presidir y no hacen los que presiden el técnico Angelici según él me ha apoyado y yo no siento que me haya apoyado nunca a lo sumo me apoyó como Zunig apoyó a Neymar si eso es para él apoyar la verdad que cuando hablamos de contrato corrió más rápido que Robben y eso eso demostró a la Clara que no tiene palabra habla menos que el Peque así que que el maldito Peque siguiente pregunta para preguntarle ¿qué opinan los refuerzos de boca? Yo voy a terminar la conferencia de prensa la voy a terminar acá porque se ve que vos no querés hablar de fútbol como Nacha que no va a querer hablar de fútbol pero quiero decir a los periodistas que dicen lo que dicen que yo estoy entrenando que pasé la revisión y me salió todo ok y me pusieron líquido refrigerante nuevo que me estaba faltando y para los que dicen que no estoy no estoy entrenando hice conito hice cinta hice fideo cinta y conito y hoy a la mañana empecé fútbol hoy a la mañana empecé fútbol empecé o sea en computadora empecé empecé fútbol con el Xochitl y nada más para todos ustedes gracias a la institución que me vio nacer y es importante que en la vida no hay que irse de boca de vez en cuando hay que pensar en el bicho así que gracias Román señores se viene el duelo ¿a dónde va? gracias Román señores se las toma señores